Música Participamos en el Publifestival, es un festival que premia las campañas de bien social y participamos con una campaña que se llama Por qué nos tratan diferente Nos ganamos el mayor galardón que es el Luis Bazán Premio Platino a la mejor campaña de jóvenes talentos La campaña tiene un concepto muy fuerte que es por qué nos tratas diferente, qué es el nombre de la campaña también Esta es una campaña de inclusión educativa entonces nosotros lo que buscamos es acercar a estas personas que están siendo excluidas acercarlas a todo el mundo porque el concepto que queremos transmitir es que somos todos iguales Una gran campaña que nos llevó seis premios de la ayuda igualmente de nuestros directores y nos llevó también a conseguir unas becas para una maestría ahorita vamos a cruzar nuestra maestría gracias a los premios también ganamos el premio Joven Platino el cual nos da una maestría cada uno, una beca para una maestría cada uno en la institución europea y nada, pues brutal Este premio representa para Trumpo no solo un nuevo reconocimiento sino la reivindicación del trabajo que hacen cada día los chicos que son estudiantes y hacen su mejor esfuerzo y pues estoy súper orgullosa de ese trabajo que hacen diariamente porque tiene resultados como estos Somos diferentes Somos Poli Politécnico Gran Colombiano